Repírate, repírate. Repírate, repírate. No dejas a molestar, por favor. Ya voy a hacer mi concierto. Ya, señores. ¡Ah! ¡Que quiero participar! ¿Tú quieres participar? ¡Claro! ¿Tú participas? ¡Claro! ¿Y cómo lo haces? Participando. ¡Oye! ¿Me estás tomando el pelo a mí? ¿A quién? ¿A mí? ¿A usted? ¡Sí! ¡Ja! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Me estás viendo la cara de tonto? ¿A quién? ¿A mí? ¡A usted! ¡Sí! ¡Ja! ¡Oye! ¿Qué me has dado? ¿Ya ya sabes participar? ¿Qué haces? ¿Participo? ¿Y cómo lo haces? ¿Participando? Oye, no moleste. Ve por acá. ¿Qué me haces? ¿No? ¿Qué sabes hacer? ¡Claro! ¡Participar! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿No te digo? ¿Sabes cantar? ¡Claro! ¡Yo sé cantar! ¡Sí! ¡Claro! ¡En los mejores escenarios! ¡Ah! ¡Claro! El día de hoy estoy mojando dos parejas. ¡Ah, sí! ¡Sí, oye! ¡Porque yo soy Wisin! ¡Tú eres Wisin! ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡Tú eres cantante! ¡Yo soy cantante! ¿Qué cantas? ¡Ah! ¿Qué cantas? ¡Ah! ¿Qué cantas? ¡Ah! ¿Qué cantas? ¿Qué cantas? ¿Qué? 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 Acts? ¿Qué? 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 ¡Gracias!